La navaja de los cuatro filos No me la sé Parale, ahorita le dedicamos a la ¿La cambiamos o qué? Ahí sale Vamos a sacar esa melodía con un amigo que pidió esto Que dice así De la melodía de mi señor padre, señor Juan Fernández Esto que dice La navaja de los cuatro filos Con toda la gente que le pidió Dice Ancina ¡Vamos! Tú naciste en pase de mi vida La navaja de los cuatro filos Y que quepa en tu pecho de limán Castillo de la gente que me da los cielos Tú naciste en pase de mi vida Yo nací para ser desangustiado A la lluvia de la lluvia de la vida Y que me resuelve de mi subinado Cuatro filos que tengo a poquito Cuanta la comida y el corazón Yo nací para � basic Dice yo Las mentiras que pongo de la navidad Y tu deseo sí, tu falsdad Cuatro filos que tengo a poquito Acatando mi lula y el corazón Y a mí me dejó de claros Y a mí me dejó de claros Decándome el alma De un solo valor ¡Cállate, cállate, compadre! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate!